Hola a todos, el próximo 21 de octubre estaremos iniciando el curso de diseño de objetos interactivos con Descartes JS. La programación es la que estamos viendo aquí en pantalla, lo haremos durante 8 sesiones con intervalos de 15 días, de tal manera que en esos 15 días puedan desarrollar o realizar las actividades o tareas que se dejen en cada una de estas sesiones. El 21, este viernes, vamos a tener una introducción con las herramientas de autor y algunas plantillas diseñadas en Descartes JS. ¿Qué se requiere? Descargar el software libre de Descartes JS en este enlace que lo llevará a esta página y podrán descargar el editor de Descartes en cualquiera de estas plataformas. Descartes JS. También se tiene un tutorial que es el que observamos acá al hacer clic acá, nos aparece este tutorial, el cual tiene todos los elementos que vamos a ver en este curso. Con objetos interactivos que podemos observar, interactuar y verificar cada uno de los procedimientos que estaremos explicando para comprender bien el editor Descartes JS. Descartes JS. Igualmente se les estará enviando previamente un libro o mini libro con los temas que vamos a trabajar en cada una de las sesiones. Por ejemplo, este mini libro se les estará enviando esta semana para que puedan observar previamente que es lo que vamos a trabajar en la sesión. Bueno, eso es todo por ahora. Vayan explorando el material que se les estará enviando. Hasta pronto.